Música Hello, 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 bueno, bueno gente, como vamos, bienvenidos de vuelta por acá, más balatro Descarta una escalera real, escalera real, escalera real, no se me olvide Eh, ya hemos derrotado el juego con todos los mazos, ¿cierto? Con todos los que tenemos desbloqueados por lo menos La roja, la azul, la amarilla, la verde, la negra, creo que es la verde Me das dinero por cada descarte y mano que quede, ok La negra, la mágica, la nébula, la fantasma y la abandonada y la cuadros Es para empezar a desbloquear más barajas, me pide el pozo rojo, es decir, una dificultad más Pero me di cuenta que también hay desafíos Hay desafíos, ¿cierto? Ahí, es bloqueo 5 de 20 y de hecho 0 de 20 Entonces, a ver El omelette, reglas Uh, ok Está muy bien descrito, ciudad de los 15 minutos Reglas, 4 manos, 8 descartes, 8 de mano de tamaño Ok, tengo estas dos Empiezo con estos dos jokers, son, uh, tienes un costo infinito Eterno No se puede vender ni destruir, ok Son eternos, o sea, empiezo con estos dos jokers y los tengo Sigo a los 15 minutos Este, los ricos enriquecen, o sea Todo es re barato, ok Ah, no, me dan intereses, me dan intereses Al filo de la navajada, haga ceremonial Visión de rayos X, ok Me queda 4 cartas, se saca boca abajo Mierda, es re difícil Empezamos con huevos, ok Interesante Y son 20, llevo 5 No, a ver Jugamos con la baraja de cuadros en el pozo rojo Que es la, me parece que está la, la, la El mazo más fácil de jugar Entonces Aguanten ¿Qué significa modo difícil? Ni siquiera vi Ni siquiera vimos, así que Voy a volver otra vez al menú A ver, atrás Menú principal ¿Qué significa modo difícil? La ciega pequeña no otorga ninguna recompensa monetaria La ciega pequeña no otorga ninguna recompensa monetaria, ok Policromo, policromo Pero me va a alcanzar el dinero Eh Debo pelear Entonces tenemos el mazo del color, obviamente Nos empezamos Nos empezamos A ver, a qué nos podemos ir Por dónde nos podemos mejorar Yo creo que nos No creo que no me dan Ok, no me da No me diste Solo me dio el dinero de las manos Ok, ya entiendo, entiendo Bueno, me dio algo Por acá, no sé A ver Me dan más dinero Uh, no, pero tengo que coger el espectral Lo siento No lo siento, en verdad No lo siento Sé que es lo mejor A ver, destruyo tu carta Una de tu carta al azar Y me das dos haces mejorados O Un sello rojo Tres figuras mejoradas O un talismán Sello rojo O una carta Sello rojo O de oro Sello de oro Sí, también un sello de oro Eh A ver Debole a la Q Sello de oro Y vamos a hacer Vamos a intentar irnos por los corazones Eh Esta sí tengo que ir por ese policrónico Y todos los No, todos los corazones se habilitan Mierda, ok Ni policrónico ni nada vamos a tener A menos que A menos que Bueno, con dos colores debiéramos ganar ¿Cierto? Con dos manos de 300 Lo que no sé es cuánto dinero nos den en Uy, mierda ¡No! ¿Cuánto dinero nos den al ganar la partida? Uf Ok, estamos mordidos ¿O qué? Ok Me salvé Creo Tal vez Sí, sí, sí Está bien Ah, pero no No, lo que no sé Es mi solvillo No, mi bolsillo Siete Cuesta ocho No, tengo ocho Y cuesta nueve Reactiva la primera carta usada En cada La punta Uy, sería tan buena esta carta La verdad No nos cabe No nos alcanza No nos alcanza Más veinte de multis Y la mano contiene tres o menos No, siempre vamos a hacer color por ahora Eh Ahorremos un poco Tú me das Ahorración Excelente Ahorro un combate Ahorro dinero Y me das Destruye una carta Y agrega cuatro No, no quiero ninguna de estas Porque me da de otros De otras pintas Que no quiero Ok, también Dinero Nosotros lo que necesitamos Money No me importa Peleemos A ver, ahora tenemos Menos Picas Excelente Creo Sí, sí Tenemos 18-21 Un montón de picas Qué bien Tuvimos mucha suerte ahí Porque Como vamos diciendo Quiero corazones Quiero corazones Para qué descartar Hoy 1200 Tengo que jugar Cuatro No me va a alcanzar Cierto que no Cuatro Tengo que jugar cuatro colores Creo que no Creo que no me va a dar Vamos a perder acá Sí Imposible ganar O tal vez ¿Quién sabe? Nada, no, perdimos No, netamos un joker No, cómo perdemos Con ese bolsillo tan lleno Démoslo de nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo Segundo intento Entonces Apesta Así que prefiero Los tres de oro Que me das Si gano En la primera Estad ¿Saben qué? Mi amistad Con los Corazones Se acaba En este momento Ahora declaro Mi mejor amigo Los picas Sí, totalmente Vean, me dieron Los puntos exactos Qué hermoso fue Dinero Uh, pero para el futuro Ok, mientras Tanto Color La necesito Y Con suerte ganamos Con una, ¿cierto? Y eso nos da Subiente dinero Para Comprar El voucher Que necesitamos Que todo se llama barato A ver ¿Cuántos puntos me dan ustedes? A ver Tú me das 80 puntos Extra Eh 10 20 30 40 Y 2 122 157 Por 4 Sí Eh Debele Está bien Como 600 puntos Oye Ok, ok Esta es la que necesitamos Un buen Buen joker Para iniciar La verdad es que necesitamos Como un motor De victoria Y Uh No, no, no Esto nos Arregla La run Forer Granero Por lo menos Pues de manera Económica Los trebles se habilitan ¡Ja! Tengo ni un solo Treble Ni uno solo Eh De una vez Lol Me encanta Se ponen Ya más de una vez Directamente acá Me da risa Ok Sabemos que ganamos Ni siquiera Tengo que pensar Ok Es demasiado Más Que lo que necesitamos Lol Ahora tú Todo es más barato Que bien Reactiva las cartas De puntos En la última mano De la ronda Más multi En la última mano No Ok Necesitamos un júpiter Júpiter Sí Y nos salió Excelente Excelente La verdad es que No sé Ahora que sé Que es lo que estoy haciendo En balatro Se siente muy bien Cuando te das las cosas Que quieres Eh Dos jokers Sí De una vez Suma la cantidad De manos Ok Me gusta Y Más doce de multis Y tengo Ok Tú vas para No sé para dónde Van los jokers Al morir Pero para Allá vas tú Bueno Al morir No Al venderte Que fueras de pronto ¿Cómo se llama? Que fueras Policroma Te querías un rato Pero ni siquiera Solo es Como con O sea Apareció como A ver ¿Cómo se llamara esa mierda? ¿Cómo se llama la mierda? Que tienen los jokers En el cuello Es como se llama Es como una especie de bufanda Que usaban La gente como del ¿Eso cómo se llama? De la realeza De la nobleza Algo así De la era victoriana ¿Cierto? Collar victoriano Extraño Lo que usan ellos El tuyo parece una banana A ver Por cada dos Que anote Tú me das Cuatro O sea Duplicas tu No Si hago un Otro joker Bueno Hago esto primero Ok Muerte No quiero morir Picas tampoco Planeta No mucho ¿También un joker? No No hay un joker Ay por favor Haz que este sea policromático Ok Holográfico Casi tan bueno Pero Ahora sí No sé No sé Está bien Igual funciona Con lo que tenemos Y pues Esto por lo menos nos da Cinco de oro O nos da tres Para ser más técnicamente Correcto ¿Cierto? ¿Por qué eres pequeñito? Como bien pequeño Claro Todo tiene sentido Eh Ahorremos 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 Todo puede ser como por aquí Yo creo Cierto Si Los corazones se debilitan La mitad de mi mazo Sigue funcionando Y funciona muy bien Este es el mazo más fácil de todos Realmente es automático Miren ya Cualquier carta que salga Que diga color La compras Y ya Eso es todo No dice color No funciona También Eh Si por favor Dame más Júpiter Full color ¿Tú qué haces? La vendes Para desactivar La sigla del GB ¿Sabes qué? La voy a comprar Para que tú me des más dinero Y Tal vez la puedo usar ¿Quién sabe? Más para desbloquearla El tonto A ver Copialo Me das dinero Me das diamantes Me das un joker Que me falta Eh Dame el dinero For now Sí Por ahora dinero Simplemente Hay que poner A subirla A ver Tú me das 10 de oro Y si juego No me das nada Ok Un joker policromático Por supuesto Y Démosle ahí ¿Qué era el boss? A ver No me vi Las cartas Se sacan bocados Después de cada mano Ok Muy ok No está tan mal La verdad Porque Mentiras No sé con cuántas Cartas Logremos ganar Digo Con cuántas manos Descarté La verdad ¿Cómo vamos diciendo? No Tengo que descartar Las picas esta vez Porque Tengo una caja y un 10 Y unas Ok Excelente Colorín Colorado Este cuento se ha acabado No, no se ha acabado todavía Pero Dos manos Y entonces Por palo Categoría Esta es una carta Esto es una J10k De Picas Hay que descartar Estas cuatro o más Excelente Es una J O una Q De picas Eh Vale Confío en el poder Otro 10 Otro 10 Otro 10 Ok Igual ganamos El poder El corazón de las cartas Excelente Ahora sí estamos bien De dinero Uh Entonces el impar Las cartas jugadas De categoría impar Me dan más fichas Y las policromáticas Y por favor Bienvenido Eh Compremos esta Tú me das Más chance De policromáticas Sí De una vez Tenemos que Aquí adentro Gastamos mucho Pero la verdad Me parece que No lo gastamos Una inversión Tú me harías 10 de oro Carta de la suerte Sí Unas decoraciones De la suerte Me gusta El hecho Que existas No Menso Tenía que ser de picas No La cagué Ah Water Ok Igual tú Tú Te vas Tú eres Muy descartable Ok Descartó una escalera real Cierto Necesitamos un 10 de picas Un 10 de picas Un 10 de picas Descartas dos Perdón Unas escaleras real Desde las Hasta el 10 Hmm Ok Funcionaste Bueno Tú funcionas mejor Con otras cosas Entrarlo como lo mismo Entonces Sí, sí Mejor con No No Letras Impares Impares A ver Tú qué haces Me das A las pares Eres mejor Tú 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 Copias Aumenta, no, dame un emperador Carta adicional, picas Ok, ok, puedo convertir en En pica, por lo menos a estas Especial, quiero hacerlo Necesito hacerlo Y, a ver Una pica bien linda Una carta de oro, no, omitieron Así sea de oro, es de otra Es de otro Esta aguja va a ser difícil Vamos a ver si lo alcanzamos Perfecto, entonces Picas, pica, pica Y pica Ustedes dos, vuélvanse adicional Tal vez Ha habido, debí de haber Guardado esto para el boss A ver, ¿cuánto pasamos? 9000 Y hubiéramos perdido, ¿cuánto pide? 10.000, ¿cierto? ¿Cuánto pide el boss? 6, no, si hubiéramos ganado A ver, tú Si es un 6, lo destruye Y en una carta, ¿saben qué? Necesito esto No, es efectivo Tú, adiós, vende Y es hora de descartar a mis 6, sí Hay que hacer algo interesante Hay que hacer algo interesante Descartemos a los 6 Tengo 4 Supongo Entonces Juega solo un tipo de mano Justo para la que No sirve este maldito joker, ¿cierto? A ver, entonces Si la primera que descarto es un 6 Si la primera mano de la ronda Ok, no puedo hacerlo esta vez Debo buscar cartas más altas Picas más altas Ok, me gusta por ahí Donde estamos Mierda, mierda, mierda Dame otro as, por favor Por lo menos Ok Olor Necesitamos que subiera más el Júpiter La verdad Aquí está el Multi Acá está otro Multi Esta suma una vez va a ser Tocando toda una hora 8 Olé, a ver ¿Qué sucede? 15, 20 ¡Oh, lo logramos! Me dio miedito No sé por qué Pero me dio miedito Ok, tú quedas Más chance Holográficas Laminadas Y etcétera Si démosle una Más a esto No lo tenemos todavía No lo teníamos Ok Las talos me dan más No, no, no Debo de Abrir una de estas Por ahora Tréboles Como de inalazar Vidrio Piedra También un Júpiter Mierda ¡Oh! Pero está equivocado Que eran 12 Tréboles no Como de inalazar Tampoco De vidrio O de piedra De vidrio Hagamos una Un 10 de vidrio Una Un 10 Una acá de vidrio Tú me das más 12 No, no me das tanto Por ahora Siguiente ronda Siguiente ronda Tú que me das Nada interesante Pelemos Debo destruir tu corazón Y todo lo demás Que tiene dentro de ti A ver Escalera Apesta Vender Tercia Tampoco se me agrede demasiado 1, 2 Y 3 Y 4 Y 5 Se fueron Hay cosas lindas Ok Mejor Y fue 1, 2, 3 4 y 5 Y A ver Estamos viendo 9000 Ah no mentira Vente, vente, vente En un momento Casi la cago Entonces tú La primera mano Es un 6 Lo destruye Nos dan A ver Que dice acá Destruye una carta De tu mano al azar Agrega 4 De carta mejorada Numerada A tu mano al azar Interesante Ok Increíble Que evento hermoso Wow 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 Eh Vamos a ver este 7 Por si las moscas Ok Increíble Y si se rompe Ni me duele Ni siquiera Y no se rompió Solo se rompió Tu trasero Ay Este mi bolsillo Empezó a crecer Genial Uh Desbloqueamos otro comodín Excelente Esto espectral Me gusta Bueno Lo bueno sería De pronto Meter más 6 Es cierto Se van a ir acabando Poco a poco A ver Tu me das Crea dos copias Del 6 Eh Un sello de oro A una de tus cartas Un destruye Y agrega dos haces mejorados O 5 al azar Y ganar 20 No 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 Debemos a ver O Clonar el 6 O darle un sello de oro A algo O sea que clono del 6 Son más cartas espectrales Literal Literalmente Más espectrales Eh Puedo borrar los 13 O intentar Hacer uno de estos A ver Corazones No 11 de oro Diamantes No saben que adiós 13 La verdad es que si Hay que aprovechar Y limpiar un poco el vaso Está agordando más De lo que debería Las cartas de corazón Me dan multiplicador Justo lo contrario Que necesito Porque Ya está Tirado para el lado Contrario este maso Uy Me da cuenta que era un trebol Lo cual me Enfurece Te odio Dañaste la pobreza De mi maso La tienda tiene un comodín Inusual Y tengo 0 descartes En la siguiente ¿Qué pasa si te vendo? Pelemos Quiero tienda Eh A ver Entonces Como siempre Corazones Se van Se van Al demonio Las picas Vienen Y nos hacen felices Cuido con ese 3 Porque no es No es de picas El maldito Pareciera Pero no Es una vil mentira Está ahí como Medio camuflado Pero Igual creo que aparezca Porque es mi única Carta de De metal Bueno No digo No de metal No de De ¿Qué es? Tiene carta de De acero Quiero pasar Crea una carta de tarot Si se juega una mano Con 3 o menos De oro No Tengo que quedarme sin oro Al final Al principio Y durante también No me gusta Esta es la carta que A ver Si se llama oro Es una carta que siempre Eso no existe Para descartarse Cierto O sea Como ustedes No Nunca te juego Nunca las juego Adiós Eh Siguiente ronda Necesitamos O sea Ahora necesitamos que salga Pero la de los La de las picas Cierto El joker de las picas 1 2 3 4 Esta es la primera carta Lo primero es un 6 Ahí está Ok No No, 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 no No quiero Destruir ni mis cas Ni mis jotas Puede que ganemos de una vez Preparémonos para eso Y Ok, ok Está bien Está bien Bueno, perfecta para destruir Porque puede que destruyamos un corazón Por favor Un corazoncito Genial Y me diste Bueno No soy una de estas Pero Tampoco se está muy buena esta mano Eh A ver Adiós 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 Nos faltó Otra carta de No tengo descartes Ok Ah, pero Tengo color Tengo color Pero de rojo Menso Juega Juega Incluso Si ustedes se rompen Lo agradecería Infinitamente Uh, mierda No puedo hacer así Puede ser par Mierda Eh Tú no eres un 7 De color Ok Uh Estuvo cerca No leí No estamos ligados Ni a las picas Ni a los corazones En verdad Solo que tengo más picas Que corazones Hasta que compremos El joker de los corazones Y Digo De las picas Me das más intereses Y por favor Color Por fin Si nunca sale A ver ¿Qué planeta? Este es Júpiter Creo que no Creo que es Urano Pero necesito Dame otro Júpiter Por favor Genial, gracias O tal vez Si era Júpiter Lo sé A mí me parece que Cuando el paquete Tiene O sea Este yo creo que Está acá en el paquete Tiene alta chance De salir aquí Para nosotros Esta vez no funcionó 10 multis Y tienen color Ok Es buena Más Multi Por cada Rara una de comodín Basura Porque O sea Todo está lleno ya Suma al multi O sea Le da más 13 al multi Este ya da más 10 Ya es más tú que este O sea que no No aguanta Eh Podemos sacar al luchador La verdad es que tampoco Es que haya hecho mucho Sinceramente Eh Sí Igual ya lo compré Ya lo tuve Ya lo desbloqueé La banana Grossmichel Una en cuatro De chance de podrirse Eh No, no Démosle así por ahora La última es la multiplicadora Por acá las que sumadoras Démosle ahí por ahora Tú me das Dos Cartas de tarot No Prefiero ir a la tienda Sobre todo porque Vamos a tener más intereses Una Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Muy bien Con los doscientes Y todo Vamos a ver A ver si se rompe De una vez Ese Siete vidrio Listo Rompete Oh Ganamos demasiado rápido Mierda Ok Bueno tampoco me puedo quejar Pero Bueno si puedo Ok Tú eres Policromático A ver Gana cinco de oro Si tienes una mano Que es una escalera Correa Nah Pestas Hacerle más esto Porque de vez en cuando Jugamos cartas Sin pares A ver Destruye cinco cartas Al azar Agrega negativo A un joker Y me quita Tamaño de mano Un joker al azar Y me quita mi dinero O Convierte todas las cartas En un solo palo Hmm No Estruyamos cinco al azar No importa lo que estudiamos La verdad Hay que bajarle cartas al mazo Eso es lo mejor del universo Emperador O ermitaño Dame emperador Fuerza y mundo Picas Picas Excelente A ver Entonces tú me das diamantes No gracias Y Triste pero Roll Gracias Otro roll La tierra No me encanta mucho Que llegamos Último roll Tarot Nah Nos faltan cartas tarot Pero Que tú pones muy bien Tú me das 24 de oro No necesitamos ver la tienda La verdad Es que aún no me siento seguro Del todo con lo que tenemos Y A ver Entonces La verdad es que Queremos aprovechar Y convertir las cartas Que no son Corazones Que te hacen con la mano En picas Bueno De picas ni corazones Perdón En picas Pica 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 No El siete de una vez Y Ahí está De una vez Mi mano Color Excelente Juegala Juegala No la pienses demasiado Y las cartas Están tomando Y pican Juegala nomás Bueno Treinta y nueve mil Estamos acercándonos A nuestro límite De 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 Doble par No Muy tarde Algo lindo Please Nueve Multiholográfico Me gusta Justo lo que necesitamos No como seis No es en este más o no Sí Creo A ver Algo que me sirva Tú Poker No gracias Tú me das descarte Y tú eres de ases Nah Ay De ahorrar De ahorrar Que lo peor de todo Como lo odio Eso de ahorrar Quiero gastarme todo mi dinero Después de jugar o descartar Siempre saca tres cartas Ok Debo ganar con Una sola mano Si se puede Adiós Ustedes Por favor Juguación Una Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Puedo jugar acá Una mano Eh Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Tres 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 Otro Multiki Extra Uf Vamos a ver Please Déjame ganar de una vez Juego No me hagas sufrir demasiado Oh 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 Mierda Cuatro mil puntos nos faltan Ok A ver que más hay Picas Entonces descartemos los corazones Mierda Eh Después de jugar o descartar Siempre Roba tres Juego dos Robo tres Cierto O gano No, no gané Eh Ok Pero podemos ganar acá mismo Que bien, que bien No se puede estar abajo La cosa Excelente, excelente Tal vez debemos haber jugado la fuerza al principio Les hubiera dado fuerza a los siete o al diez No sé Hubiéramos sacarlo con los cuarenta mil Bueno ¿Qué le hacemos a eso? Más chance de cartas de tarot Cuatro de multiplanos y lindos No Eh A ver No sé Cartas mejoradas Digo Multimejoradas Eso Ok, ok Me equivoqué Es que me voy a saber una carta normal La mejor de todas Dos Júpiter Ok, excelente Esa si no se Sería mucha falta Entonces Tú vas diecisiete de multi Ok Supernova Yo me diría A ver Carta de tarot, sí No la necesitamos Démosle ahí Tú me das Veintiuno de oro No Bienvenido al dolor Eh A ver Fuerza 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 Esto qué es Un flush house Sí Catorce de multiplicador Tiene lo mismo que un full de color Que un Que un Color normal Lol Pero ya vamos a jugarlo La verdad Es porque Así de pronto Nos vamos a ver un full full de color Porque tengo ya muchos Nueve Siete Si tengo repetidas Así nos empieza a salir De pronto De pronto Hacemos el pivote Porque Color Solo color No creo que nos da ¡Ah no! Y siete Solo color No nos da Desafortunadamente A ver Tú los rolls Me dan más No apestas Ok Comodín Planeta Dos cartas multi Tú y tú Ajá Y Full house No quiero Full house de color ¿Cómo era que se llamaba? Full de color Full de color Blue house Creo que es en inglés Echemos un roll Pero solo uno Ok Cosas buenas Pero A ver Figura Yo ni siquiera estoy jugando Mucha figura Más Me voy por los nueve Y los siete ¿Cierto? Bueno Tengo Tengo la cantidad Normales de Ks, Js y Qs Pero eso es lo gráfica Y Das más multi ¡Ay! Se me olvida Que tengo el sexto sentido ¡Maldita sea! Se me olvida Por completo Pígalo en la primera mano Eh ¿Saben qué? Convertir mis ochos en nueves Y mis seis es en En siete Sí, esa es la jugada Por ahora Otro color No, 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 no Tratamos de ganar dinero Más bien También No, más bien También Siete es en No, seis en siete Seis es en siete Bueno, por ahí dinero Eh Toma, 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 toma Y toma la multi Entonces Tú deberías ir acá Ay, por favor Funciona Y acá No te explotes Te lo imploro Ok Seas de la suerte Nunca funciona Maldición Ok, tú te vas Por fin Algo lindo funciona Tú te vas Tú te vas Por la fortuna A ver si de pronto ¡Oh! Buenísimo No jugué el seis Me olvida Ok, pero ya no estás A ver Tiene que ser la primera mano De la partida Sí, 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 sí Eh Con esto deberíamos de ganar Pero ¿Será que te convierto En siete de una vez? Los ochos en seis Es Vámona así Vámona ahí Ok, ok Uy, buenísimo Este Joker Vamos a lograr Debes Ay, debes ir por acá Ya que también Ya te puedo sacar el impar De hecho Necesito sacarte por otra cosa Así, ya que tengo este Para reemplazarte Por ahora Compra Sácame las cartas Que debo en realizar En fuerza de ser Un ocho Pero sin seis Es maldición Eh, a ver Adicional Carta de acero Planeta Destructor Multis Pues este par Sí, sí, sí Eh Please No me sirva Absolutamente Nada Roll Ok No Lecate las picas Lecate las picas Una carta Para que se dé la suerte Sí, déjenla también Otro rollcito Uh, ok Todas las cartas Son figuras Este es nuevo Las cartas de diamantes Me dan oro Cuando nota mierda Pero tengo diamante Literalmente Tengo de diamante No Maldición Ok, sería bonito Que me salgas después En otro roll Con, a ver Figuras Tampoco me voy a con figuras Pero Por ella muy lindo ¿No? Por ella re linda ¿Qué tal si tengo esto? Y descarto una mano Que se dan simplemente Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Contaría como una Una Un Flush House O cosa que se llama Para que Para lo que tengo que Descarte Lo que quiero desbloquear No sé De pronto Vemos la siguiente Todas las espadas Se habilitan Ok, esa me da doler Porque tengo que irme Por los corazones Ok Corazones, cierto Corazones Fuerza Bueno, juguemos Así Jugamos todas las manos Necesarias Perdón Pero Pero Sí, sí Así que También juguemos Todas las manos Es importante Ok Sí, sí, sí Ok, funciona Funciona Mira, tu pie sin pares Si me das que Ficha Eres tan terrible Entonces Cambiarte lo más rápido Posible por otro Cualquier otro mejor A ver Una, dos A ver Si es la mitad Por lo menos Creo que si no lo vamos a lograr Pero necesitamos un par de corazones ya mismo Uno, dos, tres Cuatro Esta Sí, no me importa que este sea Mal utilizado ¿Cuánto tarde que ganemos? Y si no ganamos Creo que Quedó un poco de GG No sé Vamos a ver Ah El único GG fue mi enemigo Excelente Bueno, pero La rara que lo pienso ¿Quién es nuestro amigo? Es la casa, cierto Obviamente Pero Pues sí El dealer ¿Quién es el malo de la historia? ¿Quién es el malo de la historia? Nunca lo sabremos Aguantan un segundito Hago algo Ya, lo siento Estaba como con algo de estática El micrófono Necesitaba Desenvivecerlo A ver Entonces Arcado La mano más grande Por lo menos Debemos tener Estamos en el último piso Ya Apuesta 8 El último piso A ver La verdad es que Preferiría sacar cartas A Convertir en carta De la felicidad Por ahí Ahorremos por ahora ¿Tú qué me vas a dar? Basura A ver si una mano decente A ver Entonces Los 6 es 7 Pero no 1, 2, 3 4 descartadas Pero no es ese 6 Ni ese 7 1, 2, 3 Ustedes dos Las voy a ahorcar 1, 2, 3 4 y 5 No creo que ganemos Con esta mano sola Pero Hacemos con la mitad Por lo menos ¿Cierto? ¿Quién sabe? De pronto Pateamos el culo De todo Genial No la puedes A ver Entonces Darla Más rápido Posible Hierofante Piedra No Adicional Menos Celestial Por favor Dame mi Júpiter Please Pues tiene que dar mi Júpiter No, no, no Sí, sí Porque yo compré El microscopio Uh, dos Ceres Full de color Ok Están igual Están casi de par Podría irme por full de color Pero bueno Solo que no serviría tanto La supernova Ahora que lo pienso No importa Sería mejor Eh Un roll Una carta Wow Lo necesito De una u otra forma Lo puedo convertir En una Eventualmente Nos va a salir Algo para convertirlo ¿Cierto? Máximo de oro No, primero Gastármelo en este momento Nos va a salir La que convierte en piques Y lo vamos a convertir En un En una caja de piques Y listo Punto Uh, triple reina Está muy lindo Dos, tres Cuatro Y cinco Si ganamos bien Si no ganamos también Bien Porque buscamos cosas Para la fuerza Ay no Mi carta se rompió Eso me dolió A ver Adiós 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 Uno, dos Tres Cuatro Emperadores Debo hacerlo ya ¿Cierto? Que suba esta Que suba Esta Esta Úsame Justicia Carta de vidrio Todo el vez de vidrio Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Olay Eh, molero más Nueve extra Uh Ok, hasta lo rompimos Pero ¿Quién lo iba a saber? ¿Quién lo iba a saber? ¿Cierto? Todo el mundo lo sabía Obviamente Dinero gratis Por favor Que me das Multis No, gracias Dame por favor Algo interesante Por aquí en la arcana Estudamos este tres Y esta Q Una carta A ver ¿Qué es el boss? Se desablitamos Como bien No me importa mucho La verdad Más dinero Copia una carta Copia una carta Copia una carta ¿Cómo es este nueve? En ¿En qué? En una En la K En la K En la K Entonces el de la Izquierda se convierte En el de la derecha Sí señor Muy bien Eh ¿Rol? Las cartas de oro Jugadas me dan dinero Más dos fichas Por cada baraja Carta restante En la baraja Nada No Ay Pero dame uno Uno negativo Del boss Bueno pero Creo que vamos a ganar Así que voy a guardar Mi dinero para El modo infinito Espera hasta No tienen un Júpiter acá De todo bien ¿Cuánto un eres Para subir el full house? Pero el full ¿Cómo es que era? El full de color Porque rápidamente Lo sobrepasa Olé Cien mil Cien mil A ver ¿Qué me vas a joder a esta? No se me olvide de jugar Los seis es con el sexto sentido Se me ha olvidado bastante Tú me vas a ver Los cuantos menos multiplicadores Pero deberíamos jugar esta De una vez ¿Cierto? Pero me voy a guardar Una vez es que no Salen los seis Pero no importa No importa No importa No importa Debo ganar Primero que nada Ok Tengo descartes Creo que sí Sí El más Menos importante De todos Me lo jodieron Qué bien Solita Planetas Ok Ceres Excelente Un color Totalmente Lo mismo Lo mismo Lo mismo No mientras Color Color de diamante Digo De corazón Digamos que El Yo creo De las picas Maldita sea Es el que nos Me tiene ofendido Que no haya querido Dar la maldita cara El Muy jodido A ver A mi última pica Gracias Una Dos Tres Cuatro Cinco Debo ganar Con dinero Y todo No quiero romper Estos porque Son para las emergencias GG Buenísima Uh Se desbloqueó Otra baraja Lindo Lindo Parece que no Era un engaño Pues obvio Armo infinito Sigamos Sigamos Todavía se puede más Diez siete De oro Ganamos en esa ronda LOL Corazones No Voy por picas A ver Tú me das Más cartas de tarot En la tienda Ok Un joker negativo Please Muy bien lindo Pares Y Basura No Gracias No gracias Así es el nombre Joker basura Literalmente Joker basura La verdad Por lo menos Una De las que necesitamos Está bien Tone eres Pero One Eh Déjame ahí Tú me das Cuarenta de oro Y después me das Un joker Holográfico La verdad es que Necesitamos crecer Porque ya no nos va a dar O sea Pasamos raspados El ocho Estamos ya un poco En la nueve Necesitamos las tiendas Para buscar joker buenos La verdad Y yo creo que tú Te conviertas en La verdad Estamos bien así Por ahora Hagamos una De corazones Para jugar hasta acá Sí, 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 sí Un color de corazón Está bien O sea ¿Cuántas tengo? Es que vean Tengo el doble de picas Que de corazones LOL Doble Y aún así Vamos a ganar con corazón No, no ganamos Pero casi, casi Oh, por Dios El dineral Un, dos, tres Cuatro Ok, puedo Buscamos más picas Vamos a jugar Este nueve Y este Nueve Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Bueno, pues Creo que se pagarán A ustedes mismas Espero Si se rompen Oh, ya, baby Y nueve De oro Excelente Qué bonito Qué bonito A ver, un emperador Por favor ¿Tú qué me das? Una en cuatro chances De mejorar el nivel De la mano De poker Que juego O sea Una en cuatro chances De que cada que juegue Un color Me suda de nivel El color ¿Qué reemplazaríamos? Esto no puedo Porque tú me estás dando Un multiplicador De veintinueve Tú me das diez De multi Si tengo color Puedo sacar a este pronto No es mucho lo que me das Solo un diez de multi O a ti Tampoco se me das mucho Ochenta de fichas O sea Tú y tú Son como los mismos Solo que tú me das Fichas O sea Ustedes son muy Muy, muy, muy Vivalables Eh Deberíamos sacar Uno, tres, doce A este lo voy a jugar A sacar Digo A este Si sube un poco más La mano Si no lo subimos Eh Dinero Casi lo vendo Y tú me das diamantes No, gracias Vender Voy a abrir todo Ok Este está hermoso Es lo que necesitamos Desde el principio Por ahí Diez de esos haces Y Dame el multiplicador Roll Carta versátil Está bien Mercurio No, gracias Eh Muerte Si, me gusta bastante Último roll El valor de venta De los jokers No, démosle ahí Tú me das un multi No, no, démosle No más Por ahora ¿Por qué no me sale el seis? Estamos en un seis A ver, entonces Carta Tú eres versátil Oh yeah, baby Muerte Y clonémosla Inclusive Y versátil Y todo Ok Ahora sí empezamos A entrar En el reino De lo inmortal Y los puntos infinitos Eh A ver, pero Descartemos esta primero Veamos si tenemos suerte Y nos sale Esto un seis Jugar seis Destruye una carta De tu mano al azar Y me da dos haces mejorados Eh ¿Cómo es esta mano? A ver que nos Quiero ver cuántos puntos Nos da esta mierda Quiero ver hasta Dónde tocamos el cielo ¿Cierto? Y de pronto Tú subes Que subas el nivel Del, del, del De la masa Genial Ok Creo que no funcionó No sé Ahí está No, no funcionó Y no grabamos Pero estuvo cerca Estuvo cerca Eh Un, dos, tres Cuatro y cinco Tú vas acá Vamos por aquí Tengo un descarte Vamos a este ocho Pronto Un, dos, tres Cuatro y cinco Algo mejor Sí, sí El nueve Es más grande que el tres ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Ole Esto ganamos ¿Cierto? Y este Grimm Yo no sé cuándo lo voy a usar La verdad Cuando tengamos la mano Más terrible posible Ahí lo usamos Pero nos salvamos Por lo menos ¿Cierto? Sigue el boss No más Dinero gratis Este me da dinero Así que no me interesa Una Q De Corazones No gracias La verdad Lo que necesitamos son Jokers que nos den más puntos Eso es lo que nos falta Más Más puntas Más multiplicadores Porque hasta Solo tenemos Como tres Que nos dan Multi multiplicadores Pero no son los que necesitamos Ni siquiera Tú no das multi Tú no das multi Tú no das multi Solo porque son Holográficos De todo Uno bueno Que quepa ahí Una carta de tarot Gratis Dinero Ok Suma el doble De categoría No gracias No gracias No gracias Último Roll De la noche Pares Terrible Otro roll Porque me devolvieron El dinero El mundo Me das picas Ok Puede ser la diferencia Entre la muerte Cierto Pero Preferiría clonar A mi K Si es posible Las fichas Se dividen A la mitad Ok Creo que es una buena Para usar esto La verdad Destruíste Uno de mis siete Ok No están tan No están terribles A menos que los convierta En La En el color correcto Si Si están terribles A ver Busquemos Cosas buenas Como la K Como la K Ve la K Ve la K Ve la K Otra más de estas Y Intentemos ganar De una vez Acá QQ Nueve Y A ver Cuántos nos da ahora Treinta y uno Más veinticuatro Son como cincuenta Multiplicadores Multiplicados por tres Ciento cincuenta Y otros diez No Treinta Uy son un montón Vamos a ver Un montón De multiplicadores De multiplicaciones De multiplicaciones De multiplicadoras Son ciento Doscientos setenta y siete Que no fue tanto Uh mierda Ok Me veo Mal parado Mal parado A ver Que más tengo yo por acá Que me puede salvar Este tres Que lo tengamos en la mano La otra K El otro rey de corazones De estos Descarta algo de De aquí de pronto Este haz de la suerte Oh my god Eh Salió todo 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 Y un ilofante Para mejorar Todavía Carta adicional Vamos a jugar Eh Az Az K K Diez No Nueve Porque tiene Holográfico Eh Y con esto Podríamos ganar Si no estoy jodido Bueno por eso Tengo un ilofante Esperando a Salvaros el culo En caso de lo que sea Ah pero Podría decir un poco más A la derecha Y aún así No importa Se quebró Ok no ganamos Entonces Haciendo así la cosa Una Dos Tres A ver No tengo descartes Así que tengo que usar Uno de estos nueve Listo Tú te vas a volver Adicional Tú Ay no Tenía que direccionarnos Dos a la vez Que venzo Bueno Eh Se pone la bendición Si vamos con esta Estamos muy jodidos Porque Tenemos que tener Mucha suerte No hay como armar La mano Pero a ver Nos salvamos El culo Como siempre Perfecto 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 Fuerza Dame Aunque nunca lo he usado Tú me das Un joker No gracias ¿Qué hay acá? Un seis Policromático Por favor Una ranura Una ranura Extra en la tienda Ok me gustan Más cosas que me vendan Uh Se reinicia todo también Juición Comodín Planetas A ver No Versátil Si me gusta Versátil Voy a convertir el seis En versátil Cierto Y aquí Sonográfico Y multi No Tú eres versátil Tú eres versátil Si 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 Y es un as Un rol Mucho helado No gracias Más cuatro de multi Por cada carta Menos de cuatro Que en este caso Darían doce Me darías más que esta Me darías más que esa De multi Literalmente Otro rol Ah pero no Deme Deme Uh Qué Más tres de multi Cuando se omite Un paquete Potenciador Vamos a ver La siguiente por ahora ¿Qué me das? Un vale La siguiente tienda Sí ¿Por qué no? Me das Cuarenta de oro No Prefiero pelear Prefiero ver Que hay la tienda Un millón Mierda Estamos jodidos Estamos jodidos A ver Tú versátil Me agrada La idea Usar Ok A coger el seis Pero no importa Lo voy a Echar al aire Sí 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 Me das Un as Mejorado Ok Solamente me dio uno Técnicamente solo me dio uno ¿Cierto? Esto es yo un as para darme dos ases Eh Vamos a ver Descarta este cinco El nueve Y el nueve Ok Ok Carta de acero ¿No saben qué? Tú Y tú Suban De acero El Cuatro Y mi mano es Esta Sí Esta es mi mano Póker No Color 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 ¿Cuánto? Diez No Color 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 Ha sido terrible Que hubiera tirado ese póker ahí Multiplicador Uy no Estamos muy jodidos 840 mil puntos ¡Mierda! No me va a dar No me va a dar No me va a dar No Y ahí que no Ok Bueno Acá hay otro colorcinto Y otro multiplicadorcinto También Eh Por favor Rito que tú Más 20 de multi Funciona esta vez Es la única vez en la vida Que lo he pedido Y si funciona solo ¡Uh! Me da 20 de oro Ok Unas razones para vivir Una razón más para vivir A ver ¿Cuántas chances de que nos den Una pica? Una en dos Más o menos Una, dos, tres, cuatro y cinco Ok Y si con esto no ganamos GG No había nada que nos salvara Nada que nos salvara Ok No sé A mí me parece que este es el problema Del color Es difícil hacerlo Subir más de esto ¿Cierto? Nos sube muy arriba En el modo infinito Pero bueno Ganamos A ver ¿Qué desbloqueamos ahora? Vamos a llamar el mazo A ver Comodín Debes tener al menos 30 cartas con pica Me das Las cartas jugadas de pica Me dan ficha Ok El mazo del zodiaco Comienza la partida Con el mercader de tarot Las cartas de tarot Aparecen más El mercado de planetas Las de planetas Aparecen más Y una ronora extra En la tienda Uy esta está buena Esta es muy interesante Este mazo Lindo, lindo Bueno gente Nos vamos buscando por hoy Con super autobús No, con balatro Balatro, balatro Balatro, lo siento Lo siento Tengo el cerebro ya un poco Rayado Estar con super autobús Pero no Estas a veces es balatro Como siempre Ha sido un placer Ganar Nos vemos en la próxima Chao, chao Bye Me gusta el video Adiós